Una apuesta por volver a lo que ya inició mi antecesora Cristina Valido cuando estuvo en esta misma consejería. El objeto de este acuerdo es contar con esa colaboración del Cuerpo General de la Policía Canaria en esas tareas de inspección sobre la totalidad de los centros y servicios que tiene competencia esta consejería, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Con el objetivo ese de tener más recursos para realizar esa vigilancia y control efectivo de todos esos recursos que están dentro de la cartera de servicios que tiene esta consejería. Con lo cual, esa labor que ahora corresponde a la Viceconsejería de Bienestar Social, donde está el cuerpo de inspectores de esta consejería, pues tendrá la colaboración de los agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria para esa labor de inspección y de control de todos estos centros. Este grupo de agentes ayudará en las labores de seguridad, de inspección y control de los demás de 760 centros públicos y privados en el ámbito de los servicios sociales que actualmente cuenta Canarias. Gracias. Gracias.